muy buenas a todos carpi bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en villanos del cine vamos a hablar del gran personaje interpretado por Sid H en las películas la casa de los mil cadáveres y los renegados del diablo llamado capitán Spaulding también lo veremos en la nueva secuela de los renegados free from hell vamos a ver quién es comenzamos el capitán Spaulding también llamado capitán payaso es uno de los principales villanos de la película la casa de los mil cadáveres y los renegados del diablo es miembro del grupo de asesinos conocidos como la familia farfly tiene un museo de atracciones en la carretera llamada museo de monstruos y de locos del capitán Spaulding cerca de roxville texas que incluye un paseo terrorífico que detalla los actos de varios asesinos en serie él utiliza a menudo este establecimiento para mantener a su familia su origen es completamente desconocido es un personaje que ama la tortura el engaño los asesinatos y la carne humana se toma su papel de payaso muy en serio y se defiende con bastante ensañamiento de todos los ataques hacia su profesión el capitán Spaulding es el líder del clan de los farfly y el padre de esta familia de asesinos en serie donde engaña a las personas con su atuendo divertido y alegre para poder llevarlas a su centro de atracciones y algunos de ellos son víctimas para ser convertidos en carne que usa como pollo frito para venderlo hay gente que dice que estas películas son un remake no oficial de la matanza de texas de 1974 en la que leatherface no aparece pero esto para mí es totalmente falso roxville encanta ese tipo de cine y por lo tanto lo homenajea constantemente en todas sus películas y su ambientación suele ser parecida a ellas además el director de la película aclaró que no tuvo ninguna inspiración para crear al capitán Spaulding mencionó que simplemente se basó en una versión mucho más terrorífica que uno puede imaginarse de un payaso Spaulding está interpretado por el gran actor Sid H y se le puede ver en las películas la casa de los mil cadáveres los renegados del diablo y próximamente en la tercera entrega de la saga free from hell que está actualmente en rodaje para mí es uno de los mejores personajes que rob zombie ha creado en sus películas y hasta que llegamos hoy este es el gran capitán Spaulding un personaje que a mí personalmente me encanta que os parece a vosotros dejadlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós adiós